Somos una empresa de tecnología y a través de nuestra plataforma los usuarios encuentran una manera rápida, segura y confiable de movilizarse. Por eso cada día las personas se conectan a nuestra aplicación, porque sabemos las cosas que son importantes para ti. Y reconocemos que hay cosas en tu vida las cuales no pueden esperar. Por eso hemos decidido estar presentes en todos esos momentos que marcan tu vida y entendemos que tus sueños también son nuestro compromiso. Angelo, Carlos, Jorge y muchas personas más encuentran en mensajero una manera de construir sus sueños, sustentar sus hogares, pagar sus estudios y cumplir sus metas, logrando que con cada experiencia día a día más personas se unan a una nueva forma de mover tu mundo y estar cerca de lo que quieres. Mensajero, siempre cerca de ti.